ya estuve ahí nomás se van ahí a los shorts vamos a hacer un vídeo que va que este espectáculo que están viendo allá este es un basurero miren acá está tirado toda la basura que existe en los ángeles acá y nosotros vamos a bailar ahí estas son 3, 4, 5, 6, 7 son las que vamos a montar ok así que pon el troque por acá y empecemos a trabajar ok miren mi hijo es en mi hijo miren cómo trabaja bueno amigos amigos aquí estamos de nuevo los llanteros 503 con mister george el llantero está aquí también el tío río que se está dando duro aquí con una llanta que él dice que la va a desmontar ahí en la troca estas pequeñas llantas pequeñas ahí don george cierran la puerta por favor me estoy george si cierran la puerta por favor ok ahora parece la par ahí está mire la llantita ahí está ahí también amigos y amigas este señor no hombre no sólo para el baile bueno este señor siempre ocupado de mi ayuda ahora no no sólo para el baile bueno amigos amigos aquí estamos de nuevo los llanteros 503 con mister george el llantero está aquí también el tío río que se está dando duro aquí con una llanta que él dice que la va a desmontar ahí en la troca aquí mister george nos va a ayudar a bajar y si no ya hay cuidado no se me va a caer ahí de boca se le van a caer las placas perdón los dientes que no se caiga y si mira si funciona mister george si funciona ok entonces vamos a pasarnos aquí con el tío río que él es experto en eso mire ya le quitó una ceja la llanta y cómo está el mambo aquí mister río no la van a quitar del río no no usted o sea que usted puede quitarle de ahí tío para que no si me gusta me gusta mire estos señores son multi talentosos ok entonces ahorita el tío río la va a quitar dice él del del ring sin tener hay mis hijos hay tío y sus hijos hay mis hijos ahí está mire y adiós ahí está le ayudan algo tío y le voy a ayudar yo porque yo tengo la fuerza de súper mal bien ahí está bien también bueno que vamos a vivir entonces ahí lo que le está haciendo el tío río le está metiendo la barra aquí aquí le alcanzan a ver miren ahí está es todo mire ahí viene para afuera no se va a venir de nalga y por favor eso es todo tío qué le parece cómo trabaja su hermano que saque un poquito la barra eso ahí está ahí está miren amigos y amigas este señor no hombre no sólo para el baile bueno este señor siempre ocupado de mi ayuda ahora no gracias por años mire ahí está ok hágame el favor muestre la y la cortada porque vamos a cambiar esta llanta mister george aquí mire ahí ahí está miren amigos como que la pasaron cortando ahí en algo ahí está la gran cortada wow esta es la razón porque si aquí estamos tomándole fotos de una vez esta es la razón porque estamos cambiando la llanta miren amigos y amigas ahí está bueno seguimos aquí grabando los llanteros 503 mire este le voy a poner un un este ano si ahí de un solo la va a subir tío acá hoy sí hoy sí me dejaron estos señores mire hoy juezú nombre ahí también mire eso es todo maestro nombre hoy sí hoy sí hoy sí me dejaron bien boca abierta se dice un río y bien pasmado bueno miren señor y señor cuidado hombre no eso sí no se acepta mire no lo que vino a ser don rigo aquí señor y señor nombre mire y me va a colectar todos esos dados porque si se me pierde uno jajaja y dios mío mire y aquí está mister george teniendo problemitas todavía aquí en poner la llanta que pasa mister george que necesito de la páscula ok perfecto voy con quien habla mister george no sé de repente me hablan a mí bueno mire entonces el tío río aquí vino y le puso ya una vice que para al ring para que le detenga la llanta mister george miren ahí está ahí está y ve el otro señor atrás está ahí que no se aguanta por ayudarle a mister george es lo bonito de los hermanos linares amaya vaya hoy sí hoy se enojó bueno amigos seguimos la segunda parte aquí del vídeo que mister george tenía una llamada así privada le tuvimos que colgar ahí porque usted sabe cómo es cómo funciona está bueno aquí estamos ahí está miren miren la llantona que le estamos poniendo ahí va mister george mire este ya es la segunda prueba a mister george que está pasando ahí no lo que pasa que tú una llamada así en la mente es el un solo está el agua estando nombre está mire ya casi ya termina después de tiling vamos vamos miren teamwork 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 eso don jorge miren quieren que les ayude yo dígame porque ustedes saben que aquí estamos aquí sí sabemos cómo se hace este mambo aquí eso eso tele vamos ya casi ya casi la meten ahí buena tilingüe eso es todo señor y señoras miren y mientras los dos señores aquí buena tilingüe siguen dándose duro con esta llantita tenemos al otro lado de ese gran camión miren eso señores aquí estamos en un lugar donde vienen a tirar la basura esto le llaman un dump site ok mire y todavía siguen los señores dándose duro aquí ahí viene ahí viene ahí va don jorge usted puede mister jorge miren y todavía los dados aquí afuera señores y señoras tiradas mira el tío río y siempre dejan la llave prendida aquí miren señoras vamos a quitarle eso porque a mí me da un miedo que algún día estos señores se les va a quedar y no aprender la troca porque dejan las llaves metidas ahí es todo prácticamente ya ni grave nada y todavía falta que le echen aire es que vamos a ver si sirve el trabajo porque aquí hasta que se acabe el trabajo vamos a decir miren no hombre ay tiraron otra cosa ahí no hombre va mire qué pasó aquí cuéntanos lo que pasa es que este señor no le da cuenta pues donde camina miren señoras y señores se te parece mucho este macho no lo 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 cargamos acá que andan tomando fotos jajaja miren yo ofrezco mi ayuda cuando me dice no vamos grabando manos entonces que podemos hacer señoras señoras el 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 ya lo 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 Al otro lado está. Esto es lo que yo no hago. Miren, y se enojan conmigo porque miren, estas cosas se ponen en todos lugares. Para cuando uno busca las chingaderas, que están en el mismo puesto. Pero cuando estén al otro lado, ya uno empieza a encabronar. Vaya, se enojó el tío. Hoy sí se enojó. Vaya, se enojó. Vaya, aquí está la colita. Maña que tiene que poner las cosas del otro lado. ¿Por qué no las ponen en el mismo lugar donde yo pongo las pendejadas? Vaya, hoy sí. Hoy sí se enojó el tío. Vieron, por eso yo mejor grabo desde lejito, porque ese señor empieza a tirar cosas. O sea, miren, allá tiró todo. Miren, a don George le toca ahorita estar reuniendo ahí todo. Y ahí sigue el tío Rigo, miren. Bueno, ya se dieron cuenta ustedes de que el proceso que hicimos acá es de poner la llanta sin tener que quitar el ring. Es un proceso de que no cualquier llantero lo puede hacer. Y cuando ya lo hacen es porque ya se están haciendo masters. ¿Verdad? Entonces aquí le vamos a dar una inspección rapidito. Esta es la llanta que acabamos de quitar, miren. Una inspección rapidito aquí. Asegurarnos, señores y señores, de que no tenga otro problema esta troca. Entonces yo sí soy, miren. Este lado también, vamos a revisar. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ok. Ahí estamos, señores y señores, miren. Estamos revisando de que todo esté bien acá. Miren, ahí está. Podría decir la gente, pero qué fácil se ha tenido dinero estos señores, miren. Es lo que van a decir. Es que no es eso. Que se haga dinero fácil. Sino que nosotros lo hacemos fácil. Este trabajo ya cumple. Este. Un trabajo que nosotros. Después de durar. Ahorita lo que se está tardando es el aire. Pero un trabajo de 20 minutos. Este, y... Vamos a comer porque tenemos cambio. Sí. Pero si me enojé primero, pues. Sí, pero... Porque cambian las cosas del lugar. Sí, sí, tienes razón. ¿Ya? Les digo, pónganlas en un solo lugar. Para cuando uno llega y busca la cual, todo tiene que estar en un solo puesto. Pero, pero mire, y si la persona que lo puso allí, lo encontró ahí en ese lugar que estaba equivocadamente puesto, ¿Quién tiene la culpa? No, no, el que lo puso en otro lugar donde no es. Ajá. Porque solo él sabe que ahí está, pero si no está él, ¿cómo empiezo? Empiezo como baboso a buscar por todo el troque en todos los rincones hasta que la cueste, ¿no? No, eso está mal. Y se pone todo en el mismo lugar. Sí, amigas y amigas, ustedes que pueden opinar ahí, hagan sus comentarios y díganos qué piensan ustedes de lo que acaba de decir el tío Rigo. Miren, cuando uno trabaja, tiene que poner las cosas en el mismo lugar para que casi automáticamente, hasta con los ojos cerrados, uno va agarrando las cosas que necesita, la herramienta y todo. Sí, sí. Pero si lo ponen... Pero, pero mire, y para saber quién fue el que, el que, el que hizo, este, eso. ¿Cuántas libras tiene de aire ya esta llanta, don Rigo? Tiene muy poquito todavía. Ok, ok, perfecto. Este yo acá le estoy viendo ya. Tiene 60 libras para tener. Va, vamos a revisarla, quiero ver. ¿Quiere ver? Sí, quiero, quiero, quiero ver. Solo déjeme ver si no tiene una bola o algo. Esta llanta, pues, es una llanta usada. Tienen los que están la vigiando. Esta llanta no tiene más de 60 libras de presión ahorita. Ok, entonces esta llanta la vamos a revisar rapidito para ver si todo está bien de este lado. Miren, allá atrás tiene un puño de cosas, pero eso ahí no... Venga, venga a ver cuánto tiene. A ver, dígame. El tío dice que la llanta tiene como 60 libras. Vamos a ver, ¿cuánto tiene? Este, ya casi está... Tiene... Buena. ¿Cuánto tiene? Tiene 65 libras. Está bien, está bien. Está buena, está buena. Ok, amigos, amigas. Entonces seguimos aquí grabando aquí mientras Mr. George está en su teléfono viendo TikTok. Su hermano está trabajando. ¿Qué piensa usted de eso, Mr. George? ¿De qué, disculpa? De que está bien, de que usted está aquí viendo TikTok mientras su hermano esté trabajando. Mentira. Una cruel mentira. Miren, yo estoy trabajando. Miren, ahí está el animal que arreglamos, miren. Y estoy, se lo voy a mandar a mi clientecito para que miren que arreglamos la llanta. Ah, o sea que es... TikTok, nomás en la noche. Ya, es otro servicio que hicieron ustedes. Otro servicio, sí. De que a mí me informan, pues, todos los empleados qué es lo que andan haciendo. Ah, ok, ok. Está bien, ¿no? Está bien, está bien. O sea que no está viendo TikTok. Y la right ear también. Y la llanta de atrás, derecha... O sea que en este momento no está viendo usted el programa de Jake. No, no, Jake en la noche lo vemos. Jake, gracias papá, qué gran programa te estás echando. Así es. Va, ya terminó el tío Rigo, miren. Ey, ya terminó. Ya. Oye, chicas. Es todo. Va, ahí está para la foto del video. Ahí está, don Rigo. Don Jorge. Mr. George. Usted no hizo nada ahora, pero lo vamos a poner en la foto para que se vea bonito el video. Va, ya vaya a ponerse ahí a la par de... A la par del trocón este. Mejor aquí, fíjese. Está bueno. Ay, así. Ey, qué chulada. Miren, nosotros somos bien este... Somos buena gente, fíjese, porque aunque la gente no trabaje o esté así nomás viendo TikTok y cosas así, todavía los incluimos en las fotos, miren. A los viejitos nos traen trabajando. Va. Don Rigo, pucha, qué chulada de dientes tiene, don Rigo. Cómo se le ven desde aquí, le brillan los dientes, don Rigo. Me dicen... Como... El diente de diamante. Diente de diamante. Va, ya está, don Rigo. ¿Cuántas libras la dejó la janta? 100 libras. 100 libras la dejó. ¿Estamos bien, no, hombre? Está bien, está bien. Yo lo pruebo, está bien. Va, él lo prueba. Ok, amigas y amigos, este día fue chulada porque el tío Rigo se acaba de echar una llanta él solo. Bueno, con la ayuda de Mr. George también. Y sin tener que quitar el ring. ¿Qué les parece, señores? Ojalá que hayan aprendido los otros llanteros que ven estos canales para que vean cómo el tío Rigo hizo ese trabajo. Miren, saben una cosa. Diga, diga, tío. Se me acaba de antojar un baile en este escenario, acá. ¿Saben qué? ¿Cuál, cuál vamos a bailar? Espérenme. Ahorita. A ver, don George. ¿La de The Hollies? No. La de The Hollies. No la van a ciclo ir ahí porque no podemos, pero... Llanteros 503, después de ver el video, se va a ir al short de Llanteros, no. De Llanteros 503 también. Sí, sí. Porque ahí lo vamos a poner este video. Perfecto. Ok, vamos a poner una canción como un tipo de esas agresivas, rock, algo así. Vamos a ver qué ponemos. Vaya. Ya tú, ahí nomás, se van ahí a los shorts. Vamos a hacer un video que va a quedar este espectáculo que están viendo allá. Este es un basurero. Miren. Acá está tirado toda la basura que existe en Los Ángeles acá. Y nosotros vamos a bailar allí. Vaya. Perfecto. Miren mi hijo. Ese es mi hijo. Miren cómo trabaja. Miren que a mí me da pena. Yo por eso hago el trabajo en lugar de él. Porque no me gusta que mi hijo haga fuerzas. No me gusta que... Miren, miren, miren. Papá. Miren, miren. Papá. Ayúdeme a subir la llanta, por favor. Imagina, está yo por años, 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 yo solito he subido. Ahorita me pide ayuda. Me acabo de levantar y no tengo mucha fuerza. Ayúdame, papá. No, hombre, levanta la voz. Levanta la voz, huevón. No, no. No está jodiendo a tu papá. Levanta la voz. Ayúdale, vos, Río. Es que él está... No, 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 yo la voy a subir. Río, es que mira la manita de él, mira, hasta guantes se pone, mira. Mira, y voy a tener las manos tuyas donde hacerlo, po. Mire, yo antes trabajaba en una oficina, miren, miren, ahora como traigo las manos. Sí, hijo, ayúdale. Hasta el fin lo hicimos. Espérate, lo voy a hacer yo. Hasta el fin lo hicimos hombre. Espérate, lo voy a hacer yo. De verdad, miren. Papá, yo lo voy a hacer. Por favor. Espérame, espérame. No, te reí, papá. No, no, no. Te reí a mi papá mucho, fíjense. ¿Lo quieres mucho? Mire, mire, ven. Es que miren, es que, es que... No, hombre, qué chulada, miren, ahí me jodió el compresor porque solo tiró la llanta. Va, ahora, mire. Bueno, amigos, entonces ahorita les vamos a bailar una canción. Aquí estamos preparando el escenario. Por favor, pónganse pendientes para que vean esta canción que les vamos a grabar ahorita en este escenario que de verdad es chulada, amigos. Vamos a bailar una canción para ustedes, miren, estamos armando el escenario aquí con el tío Rigo, Mr. George, y su amigo Marlon Linares, amigos y amigas. Muchas gracias, por favor. Ahí dan sus likes y hagan sus comentarios. Estamos poniendo el escenario. Miren, así hacemos nosotros los escenarios, señoras y señores. Ahí estamos poniendo la bocinota, miren. Y ahorita vamos buscando la canción. Estén pendientes que ahí viene la canción del éxito del año, señoras y señores. ¡Seguimos! ¡Clanteros 503!